Buenas tardes. Al ser 21 de octubre, el país registra 1,503 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 329 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,174 por laboratorio, para un total de 99,425 casos confirmados al día de hoy. Se contabilizan 60,738 pacientes recuperados. 531 personas se encuentran hospitalizadas, 206 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 91 años. Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad que va de 37 a 93 años. En total se contabilizan 1,236 decesos relacionados con COVID-19, 417 adultos y 817 adultos mayores y dos menores de edad. Muchas gracias. Gracias.